¿Eso no se vale? ¡Eso no se vale! ¿Por qué? ¡Eso no se vale! La verdad es cómo saltan las nenes, vos no saltabas ahí, saldame que tenías miedo. No, estaba trabajando. ¿Qué tipo aquí que sos? Estaba trabajando. ¿Quién estaba trabajando? Yo, con mi papá. En la reina. ¿En serio? ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¿Por qué me pegás? Ah, somos amigos. ¡Ah, claro! Me dijiste que éramos amigos. ¿Por qué me pegás? Porque ya no tenemos más amigos. ¡Ay, mirá que señora fea! ¡Uh! ¡Qué fea! ¿Qué es esa señora? ¡Es mi mamá! ¡Es un pelo! ¡Es un pelo! ¿Y está hablando que está ahí al lado de tu mamá, Tienel? ¡Yo! ¿Ah, no sé, está al lado de tu mamá? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale acá! ¡Tómantela! ¡Mirá! ¡Está a ver quién son ahí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!